Ha tenido cierto éxito el webinar, la verdad es que es uno de los temas más populares recientemente, como enlazar el mundo operador con el mundo de comunicaciones unificadas. Tenemos 204 asistentes, que no es récord, pero está casi muy cerca de récord en cuanto a número de participantes en un webinar que hayamos organizado nosotros. Tenemos, bueno, aproximadamente por datos que vi del registro había un 85, casi un 90% de participantes que vienen efectivamente de operadores y un 12-13% de empresas con perfil tecnológico, pues algunas de ellas que son partners de Qubis. Tenemos, bueno, la verdad es que hay gente de, bueno, bastante gente de España lógicamente, pero yo creo que prácticamente no de todos, pero sí de muchos países de Latinoamérica. Esperemos que sea del interés. En cuanto a la agenda que tenemos para hoy, está dividida en cuatro puntos, todos relativamente breves, quizá el tercero es el que tiene mayor contenido y que a lo mejor puede representar un 50% del tiempo dedicado. Una pequeña introducción a Qubis, especialmente para aquellos que no nos conozcáis. Análisis de mercado, aquí pues vamos a centrarnos en feedback que tenemos por analistas y directamente por empresas que dan servicio de plataformas de comunicaciones como servicio. Bueno, pues vamos a comentar los datos más relevantes que están encima de la mesa. El núcleo principal del webinar está en el apartado de desafíos de los telcos. Aquí vamos a comentar todo lo que es, bueno, desde nuestro punto de vista y en base a nuestra experiencia, todos los puntos, los principales puntos a tener en cuenta como operador para tener éxito en este proceso de crear productos en torno a plataformas cloud que ya están, que ya son existentes. Y lo vamos a finalizar, que son a modo de conclusión entre una disyuntiva, entre, debemos apostar por complementar o por competir contra los proveedores de servicio, contra Teams, Zoom, etc. Bueno, yo creo que sin más vamos a pasar a la disyuntiva conectando más asistentes progresivamente. En esta primera parte son únicamente tres slides para introducir cuál es la actividad o el perfil de Qubis. Bueno, aquellos que no conozcan, Qubis es una empresa española, tiene 15 años, con lo cual ya no es una startup. Desde el primer año trabaja de manera principal para operadores de telecomunicaciones, normalmente para solucionar algunos de los problemas que tenía relacionados con sus comunicaciones a nivel de telefonía IP. Y ahora más recientemente relacionados con un ámbito más multimedia, también con BDP, etc. Luego comentaremos un poco eso. En general, ¿para qué se necesita a Qubis? Bueno, pues para aquellos operadores que estén pensando en mejorar sus productos de comunicaciones corporativas, es decir, qué soluciones trasladan a los clientes empresa, es ahí donde estamos centrando nuestros mayores esfuerzos, nuestra oferta y, normalmente, pues el 85-90% de nuestro volumen de negocio. No es lo único, ¿vale? Porque sí que es único en cuanto a perfil, bueno, pues en cuanto a perfil de actividad o foco tecnológico, pero sí que tenemos algunas actividades, pues lógicamente, pues en otros perfiles de clientes, en cuanto a comunicaciones residenciales dentro del mundo operador y también con algunas actividades dentro del mundo de contact center. Que a veces es, por volumen de llamadas, también es bastante parecido a la arquitectura que tienen algunos operadores. Dentro de esto, bueno, pues lo que ayudamos es, bueno, todo lo relacionado en cuanto a comunicaciones en tiempo real, específicamente aquello que se implementa con protocolo SIP y con tecnología web RTC, pues que están lógicamente alineados con soluciones para colaboración entre empleados, interconexión, etc. Y, bueno, algún punto, que es el tercero que aparece aquí, que liga un poco con nuestro producto web RTC, también ayudará a crear plataformas como servicio, donde se puedan exponer SDKs y que los operadores puedan crear un producto encima de ello. En cuanto al perfil de empresa, es una empresa independiente, no está participada por otros fabricantes de la industria y, como tal, pues nos permite tener una, bueno, pues un rol de cierta libertad en cuanto a emitir nuestras opiniones técnicas, ¿no?, que creo que algunos operadores, pues aprovechan para obtener información de los dos lados sobre cuál es el mejor vendor para alguno de los elementos de red, ¿no?, para SBCs o para otros. Y luego, por el perfil de empresa, tamaño pequeño y mediano, pues mucha cercanía y un grado de atención hacia cliente. Perfil obteniendo producto con una capa de servicio bastante desarrollada, con un nivel de soporte también de 24x7 y bastante cercano a los clientes. Bueno, en definitiva, una empresa que trabaja con decenas de clientes, pero, no con miles, pero con esos clientes sí de manera bastante próxima. En cuanto a, bueno, antes comentaba que sí que prestamos o trabajamos mucho dentro del ámbito de comunicaciones de OCIPE, quería simplemente comentar en esta slide, aprovechar esta oportunidad para decir que también tenemos una plataforma específica para soluciones web RTC, que luego al final del webinar también voy a comentar cómo se utiliza en este escenario. Que está compuesta por un servidor de aplicaciones, que es, entre otras cosas, es ese elemento que se expone esas APIs y esos SDKs para ayudar a telcos a que expongan sus capacidades de la red a través de estos elementos para que terceros, desarrolladores, empresas, clientes o similares, puedan crear sus propias aplicaciones conectadas a la red del operador. Y luego también, pues bueno, un servidor de media que gestiona todo el tráfico web RTC de voz y datos y, quizá el elemento más importante dentro de la red de operador, también los mecanismos para que, bueno, pues que se pueda interconectar de manera correcta con, bueno, pues con el resto de la red, con la red CMS, la red de nueva generación o simplemente con el soft switch. En cuanto a clientes, bueno, nuestro volumen de negocio a día de hoy está en un 50-55% del volumen. Está en España, tenemos actividades específicas, bueno, especialmente en algunos países de Europa, pero sobre todo en Latinoamérica, donde estamos más activos, pues lógicamente en toda la zona de habla latina, pues México, Colombia, también Brasil, también tenemos algunas actividades, presencia física a nivel comercial en Madrid y Miami, Red Quartz, las oficinas principales en Galicia. Vale, pues una vez revisado esto, sí que voy a pasar ahora al punto 2 dentro de la agenda que tenemos prevista, que era comentar un poco, bueno, pues el feedback que tenemos en cuanto a posicionamiento del mercado en soluciones UCAS y cómo ligan con las plataformas o con los servicios del operador. Vale, bueno, como suele ser habitual en cualquier tipo de presentación de este estilo, es fácil apoyarnos en los cuadrantes mágicos de Gartner. Este está actualizado de agosto de 2021, es ligeramente diferente del que teníamos heredado en 2020 y 2019. Aquí, digamos que hay la evolución que sigue, es que Microsoft es el que se va, bueno, pues ganando un poco lo que es este mercado, Rencentral es el que le va comiendo un poco de terreno, TUM aparentemente está un poco retrocediendo, quizá porque también tiene ahora una apuesta fruto de las adquisiciones que han hecho, posicionarse más común o también hacer un mayor foco en la parte de comunicaciones tipo contact center y dejar un poco lo que es más la suite que se integra a nivel de comunicaciones unificadas con los otros elementos que se puedan tener. ¿Qué sabemos del mercado o la tendencia principal que se está detectando? Bueno, yo creo que lo principal está relacionado con que hay un proceso de consolidación. En general, hay menos vendos, menos vendos que tienen una mayor cuota. Esto históricamente había, estaba Fisco, que era el líder indiscutible del mercado, que tenía varios competidores, que tenía, pues eso, la valla, etcétera, que le comían parte de, una parte de su negocio. Ahora lo que nos estamos encontrando es que sí, pues Microsoft tiene un mayor liderazgo, un liderazgo que nunca ha habido antes por parte de ningún otro fabricante y que se ha ido incrementando específicamente después de la crisis por la pandemia. Los datos que tenemos también de esas fechas, de septiembre en este caso, que hablan de unos 250 millones de usuarios activos en Teams, que no es lo mismo que en Fondsystem. En Fondsystem hablan de 80 millones, pero sí que hay muchos perfiles que son anónimos, donde te conectas a una sesión que te han convocado y se habla de un torno a unos entre 3 y 5 millones de usuarios que pagan específicamente por la parte del Fondsystem. Son muchos, o sea, aparentemente a mí me parecen pocos, pero bueno, realmente luego en la práctica, lógicamente comparado con cualquier escenario conocido, sí que son muchos. En este mismo tiempo, con otro caso de uso un poco diferente, más relacionado con salas de reuniones y no tanto como endpoints empresarial, Zoom anuncia ahora que tiene 2 millones. Algunos de los puntos que comentaremos luego sí que hay cada vez más SBC certificados, más funcionalidades, el tema de Operator Connect, que también comentaré, hay una evolución en cuanto a eso. Del mismo análisis en cuanto a estrategia, agarran también publica cuáles son las tecnologías más relevantes de cara a futuro. Son puntos genéricos, pero ligan un poco con todo lo que ya sabemos, plataformas de colaboración, plataformas en torno a cloud, mejora, mejora mucho en cuanto a este tipo de soluciones en base a inteligencia artificial, que puede aportar bastante valor ahí. Es uno de los puntos que nosotros a nivel de IMAXD nos interesa bastante. Aquí hay algunos indicadores que me parecieron llamativos. No me quería parar mucho en ellos, pero sí que a mí me parece relevante el tercero que aparece aquí. Y en 2024 habla que las tres cuartas partes de los usuarios dejaran de utilizar su teléfono físico, el teléfono que tenían en la oficina. Bien porque no van o porque realmente no les aporta valor. Seguro que nosotros, los que estamos aquí en este webinar, ya lo hemos hecho. Porque al final casi todos hemos apostado por teletrabajo y ya hemos probado en points, etc. Pero somos conscientes, porque al final trabajamos con clientes de empresa, que esto es un cambio bastante relevante y que hay que hablar que solo en tres años, pues realmente ese concepto del teléfono de mesa va a desaparecer, pues es bastante llamativo. Carencias en cuanto a las soluciones UCAS, aquí es englobar un poco lo que sería Zoom, Ring Central, Teams. Es una generalidad porque luego cada una habría que hacer un matiz sobre cada una de ellas. Pero en general sí que nosotros vemos que respecto a peticiones que nos llegan de clientes o preguntas, en general ese tipo de plataformas no son las mismas que las plataformas de call center. De ahí hay otros que también, el concepto de servicio de Génesis y otros, pues están liderando el mercado. Pero realmente esa integración, a falta de ver qué pasa con Zoom, todavía no se ha producido. Entonces muchas veces se han generado ciertas frustraciones por parte de clientes que funcionalidades aparentemente básicas, pues en Teams, por ejemplo, no están soportadas. Están muchas veces relacionadas con eso, la recepción de llamadas, cómo se hace esa transferencia, esa detección de quién está hablando y quién no, y que haya un perfil de operadora que esté integrado en Teams. Funcionalidades más específicas de analíticas que tienes dentro del mundo de call center, que tampoco, pues eso, en Teams o en otras plataformas no están disponibles. Integraciones con SMS. Bueno, en general ciertas funcionalidades que parecen básicas dentro del mundo de una PBX que aunque parezca increíble y se va progresando mucho, pues en alguna de las plataformas UCAS a día de hoy no están soportadas. Con lo cual, lo que estamos viendo nosotros es que hay gente que está haciendo el piloto de Teams, pero llega un momento, durante ese piloto, que se da cuenta de esta funcionalidad básica no la tengo todavía, voy a tener que seguir manteniendo la PBX durante un año más. Eso es algo que nos encontramos con cierta frecuencia. ¿Qué ocurre con Operator Connect? Operator Connect es una iniciativa de Microsoft para facilitar desde el mundo, desde el lado empresa, lo que es la interconexión con los operadores. Y hay una serie de operadores, esta slide creo que está actualizada en cuanto a los que están actualmente soportados, que, como ven, no hay demasiados dentro del mundo de habla hispana. En general, es una ventaja para sus clientes porque únicamente selecciona, quiero establecer Vodafone o Telefónica o Brans u otro, y directamente se conectaría, ya se configuraría solo todo lo que es la parte del phone system para conectarse al operador y directamente vas a cursar el tráfico por ahí de manera sencilla. Eso que ves simple desde el punto de vista del usuario es un pequeño desafío, en el que estamos trabajando con alguno de estos operadores, es un pequeño desafío en el lado telco, porque esos SBCs que tienen de acceso tienen que adaptarlos para soportar esta autoprovisión de los usuarios. Y detrás de eso hay un desafío grande, que luego comentaremos. Lo voy a comentar más tarde, porque hay una slide específica para eso. Pero bueno, en general, un poco este es el concepto. Microsoft quiere hacer la vida más sencilla a los clientes para que se conecten con los operadores. Sí, pero también, a su vez, tiene su propia estrategia para terminar tráfico. Hay mucha gente de España en este webinar. Microsoft tiene licencia de operador, tiene licencia para reventar tráfico telefónico, y además hay clientes que utilizan la red de Microsoft y no cuentan ni con Grans, ni con Vodafone, ni con Telefónica, ni con otros. Para cursar tráfico directamente, sacan todo el tráfico de comunicaciones de voz a través de Microsoft. Esto ya ocurría antes en la parte de Skype, pero ahora se está haciendo más patente. Ya tienen, ha anunciado, antes estaban muy ocultas, pero ya tienen planes donde se publicitan y de manera sencilla se puede tener tu propia numeración, incluso migrar a esa numeración y tener planes de llamadas, tanto para llamadas locales como internacionales. Los países que aparecen en mercados, donde está prácticamente toda Europa Occidental, que por ahora no en Latinoamérica, pero suponemos que también pudiera ocurrir en el futuro. El feedback que tenemos es que sí, que funciona, que es caro respecto a los estándares que tienen algunos de los clientes con los que nosotros trabajamos. Pero bueno, en cualquier caso, es un competidor. En este caso, la voluntad de Microsoft tiene por un lado Operator Connect, pero a su vez tiene su propia estrategia para puentear lo que es el rol del operador y de alguna manera reducir la importancia del operador en eso. Bueno, ¿qué ocurre en esta slide? Estamos entrando en la parte de desafíos. Hemos acabado la parte de mercado. Desafíos para los telcos. Antes los telcos tenían los clientes, empresa, tenían su propio PBX, tenían los usuarios dentro de la propia red. Se instalaba muchas veces un SBC para hacer esa interconexión y solucionar todos los problemas que había de seguridad, interconexión, hacer que la PBX, el call center, pudiera llevar el tráfico hacia la red del operador y eventualmente conectar algunas otras cosas que aparecieron por ahí. Situación ahora, esa PBX que está dentro de la empresa está fuera, está en una nube pública. Los usuarios que muchas veces estaban dentro de una red cerrada de la propia corporación están muchas veces teletrabajando y conectándose a través de su red. Ahora vamos a ver, todo eso supone una serie de desafíos que hace que la estrategia que existía hasta ahora puede ser válida, pero en cualquier caso requiere unas actualizaciones para estar preparados para ellos. Hay nuevos desafíos en términos de seguridad, en términos de interconexión, que hay que tener en cuenta. Entonces es un poco lo que quería reforzar dentro de esta parte del web. El primero de ellos está relacionado con el teletrabajo. Ahora los usuarios están trabajando desde cualquier sitio. Esto ha implicado dos cosas, desde el punto de vista de operador, si quiere dar una respuesta a los clientes finales. En algunos casos, ese SBC que estaba utilizado únicamente para interconexión de la PBX, Cisco, Avail o lo que fuera del cliente empresa para interconectar con el carrier que fuera, ahora está haciendo un segundo rol, que es controlar el acceso de sus usuarios remotos. Se puede conectar a través de una VPN, pero en otros escenarios sí que es prácticamente imprescindible que ese tráfico se cursa a través del SBC. Además, el SBC nos va a dar un valor adicional, si va a través de él, que nos va a permitir hacer medidas y toma de decisiones, alarmas sobre la calidad de la señal, que eso es algo bastante crítico. Bueno, pues ya tenemos un primer desafío, adaptar en algunos casos un SBC en modo de acceso al propio operador o el SBC que estaba en el lado Enterprise, para que soporte un modo de acceso a las llamadas. Y en otros casos también, aquellas soluciones que estaban un poco perdidas dentro del portfolio de los propios operadores, soluciones de colaboración. Ahora, pues bueno, sí hay clientes que están yendo por Teams, etcétera, pero tienen otros que tienen sus propias necesidades y que están más abiertos que en el pasado a incorporar soluciones de colaboración. Entonces, hay algunos operadores que están apostando por ofrecer una solución de colaboración como uno de los principales valores dentro de su oferta y no como algo que estaba perdido dentro de las páginas del portfolio. Desafío que representa simplemente Teams para el mundo operador. Casi todo el tráfico hasta ahora estaba sin cifrar. Nosotros gestionamos redes en varios países de servicios críticos del Estado, incluidos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y el tráfico iba sin cifrar. Ahora, el uso de plataformas cloud obliga a que todo el tráfico sea separado. ¿Estamos preparados para ello con otros SBCs de extremo o con los SBCs de empresa? Bueno, depende, tenemos que analizarlos si lo estamos. Transcoding, hasta ahora se utilizaba dentro de las redes corporativas, principalmente G711 y G729. Muy bien, ahora normalmente ha habido una evolución en cuanto a los códecs y se requieren nuevos códecs. ¿Estamos preparados para ello? Pues también hay que analizarlo. Hace falta expertise específicamente en Teams u otras plataformas, también en Zoom, pero sobre todo en Teams. Los clientes instalan, ya tienen Teams, quieren configurar la parte del phone system. Muchos de ellos asumen que va a ser el propio operador que configure la parte del phone system. Esa parte es muy sencilla de hacer, para alguien que sepa, pero alguien tiene que hacerla. Entonces eso es, muchas veces es el operador que está obligado a coger cierto conocimiento, contar con una serie de partners para que le ayuden en ese área. Y luego que más, bueno, hay nuevos modos de rutamiento, las llamadas, dependiendo de la plataforma cloud, pues va a soportar unos modelos u otros, para dividir la señalización o no, para la supervivencia en el caso de caída, cómo se gestiona el tráfico de media, si va directamente al SMC o si vas a por la nube de la plataforma. Bueno, pues eso es algo a tener. Primer desafío o requisito que nos está llegando a nosotros es la demanda por parte de clientes de ayudarles a escoger cuál es el partner más adecuado. Ha habido unos partners que se han certificado antes con Teams, en el caso, si focalizamos en Teams, que era Google Coach y Rivo, luego unos de segunda ola, que era Nokia, Oracle, la ley de tercera, incluso de soluciones en código abierto, pues bueno, ayudar a decidir cuál es el más adecuado. Porque no solo es el que mejor se integra o el que puede funcionar en una nube pública de Azure o así, sino que también el que luego también gestione toda la complejidad que tienes por detrás, los modos de enrutamiento, la manipulación de cabeceras, cómo integrarte con PBX que todavía existan por parte de clientes, cuáles soportan modelos multi-tena, todo o no. Bueno, pues eso es uno de los desafíos por parte de los operadores. El otro que ya he adelantado antes, es muy sencillo utilizar Teams, no es tan sencillo utilizar o configurar el phone system para montar un SIPTRAN contra un USB-C. Entonces, pues bueno, hay clientes que están empezando a demandar servicios por ahí y algunos operadores los he cogido un poco fuera de juego. Es relativamente sencillo adoptar una serie de mecanismos para ello, pues cuáles son los datos que son necesarios, no entrar en detalles, pero con Teams, por ejemplo, y con otros es necesario estar certificados. Bueno, hay una serie de cosas a tener en cuenta. Es relevante adquirir competencias o contar con ayuda para estar preparado para todos los escenarios que tenemos dentro del mundo RIMS. Entonces, bueno, punto a considerar. No solo es eso, a veces la parte de interconexión, muchas veces también se pide lo que es la configuración de algunas funcionalidades, tipo IVR o similares. Esto es relativamente, está muy limitado el cuanto a funcionalidades de Teams y esto es relativamente simple, pero luego va a depender de, o sea, lo que nos encontramos nosotros son clientes de empresa que exigen al operador que le ayuden eso, simplemente que han preasumido que es el operador el que lo va a gestionar, pero realmente no había asumido tal cosa. Entonces, pues hay un pequeño conflicto que hay que resolver. Transcoding, lo comentaba antes, del mundo de G711 al G729 estamos pasando a un mundo de códex de tasa variable que se adaptan conforme al ancho de banda y van variando la tasa y va teniendo menor, mayor calidad. Los que están liderando esto principalmente es Opus y Silk, que son los códex de nueva generación, bueno, junto a otros, ¿no? Que aparecen en la slide, algunos que también se utilizan, incluso algunos que se utilizan dentro del mundo operador, ¿no? Tipo G722. Pero en general son códex que presentan una mejor calidad, un mejor aprovechamiento en los cursos. El problema de todo esto es el transcodificación de G711 para que lo asuma la red del operador y que hable con el Silk que utiliza Teams y que hace que funcione de manera más óptima, pues eso requiere cierta carga computacional, requiere DSPFs en el SVT o requiere máquinas dedicadas para hacer eso que se puede solucionar con media servers o con session board de controles y cuya capacidad muchas veces está limitada. Y que en algunos casos, algunos de estos códex incluso implica, pues no solo compra de hardware, como comentaba antes, para hacer este proceso, sino también compra de licencias, porque uno de los códex tiene licencias asociadas. No es dramático a nivel de costes, pero es algo que los operadores normalmente no están preparados para soportar estos códex y no es tan sencillo adaptar el core de red para soportar un códex de estas características. Hay que llevar esa solución al extremo y normalmente se utiliza algún elemento específico o un SVT para ello. Cobra también más valor, más importancia, la monitorización. Estamos hablando de clientes, plataformas que están en entornos públicos, muchas veces se hacen a través de Internet, usuarios que hacen a través de Internet. Hay muchos más conflictos en cuanto a pérdidas de calidad y es necesario incorporar una serie de plataformas que permitan detectar dónde está la fuente de problemas, detectar medidas de nivel de calidad de servicio, seleccionar bien los KPIs de la información que es más relevante y generar las alarmas que alimente luego el gel de este preparador. Eso es algo que tiene que ver. Igualmente con las certificaciones. Nosotros nos estamos encontrando con clientes que tienen problemas para renovar sus certificaciones de seguridad porque realizan a través de sistemas de voz operaciones críticas y no es tan sencillo que te certifiquen cuando estás accediendo a través de Internet, plataforma, cloud, pues de Teams o Zoom o similar. Son cosas como estos para mantener información crítica, protección de datos personales, etc. requiere ciertos esfuerzos. Eso es una oportunidad para los operadores para crear su propia oferta relacionada con el tema de la seguridad. Las grandes corporaciones es posible que estén dispuestas a complementar o cambiar sus soluciones de comunicaciones y tomar una clave de un operador si eso presenta mejores garantías a nivel de seguridad. Independientemente de eso, estamos en un escenario donde garantizar la grabación de las llamadas es cada vez más relevante en muchas verticales. Aquí hablamos de PINFIT, que aplica a banca, pero no es el único. PINFIT no es la única. Protección de datos personales, la normativa PCI para temas de pagos y ocultación de tonos. Bueno, todo este tipo de normativas. Muchas veces esa migración que están haciendo los clientes que lo tenían solucionado dentro de su propia red y donde tenían que garantizar la seguridad de las comunicaciones en base a sus sistemas corporativos, muchas veces pueden tener problemas para renovar las certificaciones yéndose fuera. ¿Qué ocurre con lo de Operator? Bueno, es una oportunidad para los operadores para coger el tráfico de manera relativamente sencilla. Los usuarios no van a ser fieles, es muy sencillo para ellos simplemente a golpe de clic cambiar de un operador a otro. En cualquier caso, es un problema a nivel de pérdida de rol del propio operador. Se hace menos relevante. El cliente está comprando Teams y le da un poco menos cuál es el operador que está detrás. En general es un desafío a nivel de sistemas corporativos porque más se necesita que los SBCs que están de acceso dentro del lado operador se puedan configurar para soportar la autoprovisión de los usuarios y con la conexión con los elementos internos que sean necesarios para garantizar la responsabilidad de esas comunicaciones, la grabación, los sistemas de... Bueno, lo que se quiere hacer, incluso la interconexión, la gestión del rutamiento de esos clientes que se conecten automáticamente a través de ese servicio. Es un desafío en el que estamos trabajando con algunos clientes. Ya finalizando la parte de desafío, una de las cosas que hemos hecho nosotros ha sido también montar un SBC en la nube para que lo puedan utilizar telcos que quieran dar servicio a clientes. Esto es para dar una respuesta específicamente también dentro del mundo Teams. Está montado dentro de Azure para aquellos clientes que están demandando una interconexión directa, muy, muy rápida, una provisión muy, muy rápida, que esté conectado a la red del propio operador y que pueda dar servicio no solo a la interconexión con Teams, sino a la interconexión con PBX. Esto cómo se hace... Bueno, se puede hacer a través de un SBC, bien físico, bien virtual, pero normalmente los tiempos de provisión son bastante elevados, hay un CAPEX, etc. Aquí solucionamos el tiempo de provisión, el CAPEX que pasa a ser cero, únicamente se paga por uso y sobre todo dar una respuesta a aquellos clientes que están haciendo pruebas con Teams, que quieren seguir teniendo interconexión entre Teams y su PBX, pero que realmente no saben si van a migrar a Teams, si van a utilizarlo solo durante tres meses o similar. Entonces, de ir a una plataforma SBC, pues requiere una inversión que a lo mejor no está justificada, una fase de prueba de concepto. Bueno, esto es un poco a recargar sobre el concepto de la nube de un tercero. Nosotros ayudamos a la telecósa que tenga también la posibilidad de tener sus propias plataformas de colaboración desplegadas dentro de su propia red o que incluso tengan productos que se puedan desplegar sobre el entorno del cliente. Esto, lo que parece que es mentira, es algo que yo creo que en el último año incluso ha estado creciendo. Clientes que, por temas de comunicaciones críticas, preferían tener sus propias plataformas dentro de su propia red. Entonces, bueno, es uno de los puntos de trabajo. Otro de ello está relacionado con las políticas de usuario, es decir, tener herramientas que permitan gestionar de manera sencilla, no solo la monitorización, alarmas, etcétera, que aparece aquí, sino también qué usuario puede hablar con quién. Esto también es crítico para mantener sellos o certificaciones de seguridad. Pues poder bloquear todo el tráfico que vaya de un usuario a alguien que sea de un grupo externo dentro de la propia corporación. Bueno, una oportunidad de trabajo. Y otra que nosotros recargamos es que, pues está muy bien que, como operador de Endas Teams, das una respuesta a corto plazo, una solución de mercado, pero estás perdiendo, bueno, pues todo el branding o toda la fuerza de marca que puedes tener, lo estás perdiendo. Entonces, nos estamos ayudando a algunos operadores a que sigan manteniendo su propia marca, un cliente un poco más cautivo y, pues eso, el rol del telco no se diluye dentro de las plataformas, de la plataforma como servicio que utiliza el cliente. Un apartado con tres más slides. Recuerdo que es posible enviar preguntas. Hay varias relacionadas con si se está grabando, etcétera, que sí que ya había comentado anteriormente, que la sesión se puede grabar y las slides van a estar accesibles. Entonces, de todas maneras, pues eso, en los últimos minutos hay alguna pregunta que intentaré contestar ya sobre la marcha, pero si hay alguna última pregunta, pues pueden utilizar la herramienta que le hago tu webinar para eso. Complementar o competir. Nosotros estamos trabajando, y esto es contar nuestra experiencia personal, lógicamente, de otras soluciones en el mercado, con ambas apuestas. Uno, complementar. Nosotros vemos que en la oportunidad de crear una solución de colaboración que se integre bien con Teams, es decir, que puedes llamar de la plataforma a Teams, que puedas abrir un chat de esa plataforma a Teams. Nosotros tenemos una que se llama Colaboritos, que pueda hacerlo. ¿Tiene sentido en un escenario de Teams? Bueno, pues a priori puedes ponerse de todos los usuarios de una corporación. Si ya están utilizando Teams, están conformes con pagar los 8 dólares al mes y lo utilizan, pues ya es fenomenal. Pero ¿qué ocurre? Pues hay corporaciones donde hay usuarios externos, franquicias, contratados, que no pueden tener un usuario del dominio de Microsoft porque generaría derechos laborales y lo tienen que evitar a toda la costa. Entonces, igual que les pasa con el correo electrónico, no le pueden dar a un usuario de Teams. Bueno, pues esa integración ya se complica. Entonces lo estamos solucionando de esta manera. Hay escenarios donde el dispositivo mínimo y las versiones mínimas de Android y iOS que pide Teams, es muy exigente en cuanto a capacidades multimedia, tiene que ser relativamente nuevo. Y hay escenarios donde tiene dispositivos antiguos, iPod, o bueno, dispositivos Android antiguos, que son PDAs o que se han quedado en una versión ya bastante obsoleta. Bueno, pues ahí puede funcionar nuestra aplicación y puede ya integrarse con Teams. Hay, lógicamente, pues escenarios, usuarios que usan el servicio, 8 dólares al mes, puede ser asumible. Usuarios de tiendas o, bueno, pues eso, técnicos de campo o gente que se mueve y donde realmente no es su herramienta principal o no trabaja físicamente delante de un ordenador, pues a lo mejor eso es relativamente caro y no es la mejor solución. Pero bueno, también hemos lanzado dentro del Marketplace de Teams, si aquellos que lo utilicéis podéis ir a comprobarlo, buscando Polish Phone for Teams, pues una estrategia que también tiene más gente, también tiene otras plataformas, también tiene Alcatel, pero nosotros hemos lanzado nuestro propio teléfono que se integra dentro de Teams y que reemplaza al Phone System y que permite hacer llamadas y recibir llamadas con tu propia numeración. ¿Tiene sentido con nuestra marca? No. ¿Tiene sentido con la marca del Teuco? Sí. La idea es que cualquier tipo de operador pueda tener su propio teléfono embebido dentro de Teams. Los usuarios no tengan que tener Phone System, ahí tengas tu propia numeración y cuando recibes una llamada en tu teléfono móvil, simultáneamente la recibas en tu cuenta de Teams. Y cuando estés llamando desde Teams, puedas hacer una llamada con tu número A correspondiente y con el plan de facturación y principios de llamadas que te afecta el operador. ¿Ventajas? Pues bueno, un poco lo que he estado comentando. Aprovechar el valor de marca, aprovechar la integración con el resto de la red, customizar toda la parte de, quitar las funcionalidades, quedarnos con las funcionalidades que sean interesantes y meterlo dentro del plan de precios que sea de interés. Bueno, hasta aquí en cuanto a las slides que tenía. Bueno, pues cualquier tipo de pregunta que pueda haber es bienvenida. Ahora en los tres últimos minutos intentaré contestar alguna de ellas. Recuerdo que sí que las slides están disponibles. Tenemos preguntas sobre el tema del transcoding, cómo varía. Realmente, bueno, va a depender un poco del fabricante. La carga computacional que hay en una conversión G711 a G729 es menor que de una de G711 a Opus, que se utiliza en WebRTC, o a Silk, que se utiliza por defecto en Teams. Es un poco más exigente, con lo cual muchas veces los SBCs, aunque se anuncien que soportan mil sesiones en transcoding, pues cuando es un transcoding a Opus o Silk puede ser menos. Hay que estar pendiente específicamente de eso. Hay una pregunta sobre los SBCs como servicio. El modelo de pago, o sea, es cero capex, es pago por uso, que depende del número de usuarios activos y el número de canales que haya contra la PBX. Bueno, por ahora, a ver, está fijado esos niveles y podemos comentarlo luego, quizá, a posteriori, bueno, si tiene mayor interés. Bueno, ¿hay alguna duda sobre temas de calidad? Realmente no hay un estudio específico. Es una pregunta relativa a cómo baja el nivel de calidad de señal en un escenario de Teams. Si se utiliza G711, que es uno de los codex que está soportado, en principio, va a depender de temas de red, etc. Nosotros lo que sí que recomendamos es monitorizar. Si tienes usuarios que te mandan desde casa, que hay un API que es en la empresa, que utilizan Teams, realmente te van a abrir incidencias de escamín, pues eso, la calidad que reciben X agentes es baja, etc. Tener herramientas para poder dar una respuesta es bastante útil. Y creo que en cuanto a, bueno, ¿hay alguna pregunta sobre Operator Connect? En principio, la slide que comentaba, yo creo que presentaba como unos 20 operadores y yo creo que son los que están soportados actualmente, con lo cual prácticamente ninguno opera en las zonas de habla hispana. O sea, nosotros sí que conocemos los casos de Telecom y alguno más. No sé si ahora BT, que sí que es uno de los logos y que es, por ejemplo, presta servicio en varios países de Latinoamérica y en España, realmente soporta este servicio fuera del Reino Unido. La verdad es que lo descone. Y creo que no hay ninguna pregunta más que no haya contestado sobre la marcha. Como comentaba, bueno, pues hasta aquí ha llegado el webinar por hoy. A lo largo del día de mañana, bueno, pues recibirán un correo electrónico con las grabaciones. Desde ese correo electrónico pueden contestar o para cualquier tipo de duda adicional o pueden utilizar los datos que aparecen ahora en pantalla. Son mis datos y pueden tener un correo electrónico y intentaré resolver las preguntas. Por lo menos voy a repasar todas las preguntas que se han publicado porque puede ser que alguna haya quedado pendiente de contestar. En cualquier caso, pues intentaré dar la respuesta posterior. Y sin más por hoy, pues nada, agradezco la atención y quedamos a la espera de cualquier tipo de cuestión en la que podamos atender. Gracias.